Bienvenidos TV Noticias en Décima TV Comunicaciones, una nueva edición con lo más importante que ha ocurrido en Chiloé, en la zona, en las últimas horas. Y lo más importante ocurrió justamente en la ciudad de Ancud, ya que pasada la 9 de esta mañana, el día martes, cerca de un centenar de pescadores artesanales y buzos mariscadores de esta comuna, pertenecientes a distintos sindicatos, bloquearon el tránsito vehicular, esto es en la ruta 5 Sur, a la altura del puente Pudeto, en la comuna de Ancud. Los trabajadores del mar aseguraron que no se retirarían del lugar hasta que las autoridades escucharan sus demandas, relacionadas principalmente a la extracción del recurso reineta, y así plantearles sus inquietudes en lo que respecta a la repartición de la cuota de extracción de reineta, que para los chilotes se encuentra cerrada, exigiendo que se regule la captura de este recurso en la zona, por lo que rechazan las incursiones de flotas pesqueras provenientes desde el EU, región del Bío Bío. Nosotros se nos cierra los registros, pero sí pueden echar las embarcaciones de fuera, que es algo ridículo, no lo entiendo, no lo entendemos nosotros. Pero nosotros queremos que se termine una vez por todas las envergonzuras y que los señores que vinieron con su flota del norte tienen que irse, si no van a ser responsables aquí, van a ser las autoridades. Nosotros estamos buscando aquí que se nos abran los registros de la reineta, porque realmente se nos metieron unas lanchas de la octava región a trabajar aquí, y se vienen a trabajar a la décima tan cantantemente que realmente, y si nosotros vamos a otras regiones, nos lo dejan trabajar. Las cotas no tienen ellos y nosotros no tenemos nada acá, ese es el problema que tenemos, por eso que estamos peleando, para que se nos abran los registros, para poder tener nosotros el acceso a esa pesca que está haciendo la gente del norte. Fueron los propios familiares quienes también expresaron su molestia ante una situación que, según ellos, ha sido constantemente postergada por las autoridades de turno. ¿Por qué siempre están postergando las reuniones para otro día, si la respuesta es ahora ya? Por último, para que lo calmen y lo tranquilicen. Lo queremos que se me pica entre las cuatro paredes, que esta cuestión a nosotros no nos lo sirve, para nada, no nos lo sirve para nada. Lo que me parece que es una vuelta para el muelle, ¿verdad? Por su parte, la alcaldesa de Ancú, Soledad Moreno, comprometió todo el apoyo municipal para que las demandas de los pescadores y buzos puedan llegar a Buenpuerto. Lo que está sucediendo en Ancú voy a dar garantías para que definitivamente tengamos respuesta. Asimismo, el gobernador de Chiloé, Pedro Bamondes, afirmó que esta instancia puede marcar el inicio de un diálogo y un trabajo mancomunado entre todas las partes involucradas. La idea en este caso es juntar las voluntades y establecer, como quien dice, un punto de inicio de conversaciones, asumiendo que en este caso el tema de la pesca y particularmente en el caso de Ancú no ha estado necesariamente sobre la mesa. La movilización tendría su punto cúlmine una vez que los trabajadores del mar elaboraran un petitorio dirigido tanto al intendente de la región de los lagos como a la presidenta Michelle Bachelet, detallando las principales demandas que buscarán poner término a esta problemática. ¡Gracias!